Vamos por encima, vamos a ver como vamos a leer Vamos Pontiff ¿Qué le se llama damage a Pontiff? La magia, ¿verdad? Ah, que bien Ya empecé Acaba de empezar la pelea y ya me quito toda la vida Ah, me voy a matar Está bien buena, ¿verdad? La magia no me la faltó, ¿verdad? No me voy a matar Ay, se me está poniendo uno Ay, se jodió el de hasta ahora Espero, sigo, ahora Ah, ya lo gilíe, bueno, le hice un montón de ríos Lucas, ¿verdad? No, no me voy a matar Ustedes matan ¿Tú is it? Ay, se jodió el de ajo Ay, me mataron a hombre, me mataron a hombre Vamos a ver si tu tiempo tiene un montón de estos, no mueren Ah, como ellos se pueden ganar cosas sin fondo No se puede ganar Ok, no se queda con ellos ahí Ya, ya lo vemos Lo trae Lo trajo Estaba esperando a alguien en ese mundo, pero les dijo que pueden esperar en nuestro mundo si quieren con nosotros Chicos, estoy tan orgulloso de ustedes, gracias Gracias